¿Qué opinas tú de que vas a tener que esperar mucho para desayunar? Que tengo mucha hambre y mira todo este pocotón de... Pero así es la tradición peruana, yo no tengo la culpa, estas son tradiciones peruanas Yo nunca había comido esto, o sea, es diferente de la calle ¿Por qué nunca me trajeron? Ustedes han visto cuando nosotros hemos venido a grabar a comer el pan con chicharrón y no se habían animado Que nunca lo habías traído, mi amor Porque ellos no se habían animado y hoy los convencí porque yo sabía que ellos no sabían de esto Ricos días a toda la comunidad 2.0, soy Antonella Carusí y él es... Lobo Y hoy estamos de regreso con un nuevo video Sí, hoy vamos a tener un video dominguero ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer lo que más me gusta a mí, ustedes saben, comer Hoy vamos a disfrutar de una tradición en familia Hoy es domingo de ir a comer pan con chicharrón, ¿ok? Ustedes pueden creer que yo tengo muchísima familia aquí en Perú Y ustedes pueden creer que ellos no sabían de esta tradición de que se come pan con chicharrón en familia los días domingo Tú sí sabías, a ver, Abril dice que ella sí sabía, les presento a Abril Primero, hola Ajá, y tú sí sabías de esta tradición Claro Y porque nunca has ido a comer pan con chicharrón conmigo Sí, yo he ido, contigo no, pero sí he ido Pero la tradición, como otras personas que no son tu familia Ah, claro, esa es otra persona Entonces nunca lo habías hecho en familia, como se hace aquí los días domingo Y hoy ellos van a saber lo que se siente comer pan con chicharrón en familia Para ir a disfrutar de esta tradición nos vamos a dirigir a una sanguchería Nos vamos a ir en el Tabito Móvil, que es el auto de mi hermana Y bueno, ¿a dónde nos vas a llevar? A la sanguchería El Chinito A la sanguchería El Chinito, porque ahí es donde la gente Una de las sangucherías más populares Yo les he grabado otras sangucherías Pero no vamos solo nosotros, vamos todos los que vivimos juntos Por allá está el señor Jaiber Saludos ¿Has comido antes pan con chicharrón? Claro Ah, pero tú lo has comido en la carretilla, ¿verdad? Claro ¿Y en una sanguchería como tal? No ¿Nunca has comido pan con chicharrón en una sanguchería? No, no he comido en un restaurante, no Ah, ok, hoy va a ser tu primera vez ¿Y tú, Jennifer? Igual, es mi primera vez que voy a comer Creo que es lo mismo, ¿no? Sí Pero no, en una sanguchería es más la tradición peruana O sea, y pedir tu infusión, tu té con tu pan con chicharrón Allá vas a ver muchas familias unidas comiendo pan con chicharrón Así como nosotros unidos Así como nosotros, ajá Así que bueno, nos vamos ¡Suscríbete al canal! Hemos llegado a nuestro lugar de destino A ver amor, ¿en qué chinito estamos? Porque aquí hay varios, ¿no? En la Petituar En Lince En Lince, ok, en el distrito de Lince Y por lo visto hay mucha gente Y hay mucha gente Ellos están sorprendidos Ellos dicen que no creen que estas personas estén ahí esperando mesa No, no creo, de verdad que no Sí, pero ellos están ahí esperando mesa Y ver así es la tradición aquí Bueno, vamos a conocer la tradición ¿Qué opinas tú de que vas a tener que esperar mucho para desayunar? Que tengo mucha hambre Y mira, todo este pocotón de Lince Pero así es la tradición peruana Yo no tengo la culpa Estas son tradiciones peruanas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí logramos ingresar Hay algo de bulla Ojalá estén tú ¿Qué te llama la atención a ti, Jennifer? ¿Y tú, señor Jaiber? ¿Y tú, mi amor? ¿Y tú, mi amor? Me voy a entrar con unas cosfinejas De una cosa chavosa Y de una cosa chavosa Y de una cosa chavosa Y de una cosa chavosa Ok Ya pedimos Ahora queda esperar A mí me duele un poco la cabeza Porque ¿qué hora es? Las 10 Las 10 Las 10 Casi las 11 No hemos desayunado Y no he tomado café Ustedes saben que sin café Yo no funciono Estos panchitos calienticos Qué rico Qué rico Compañera Calientico ¿Qué te parece la presentación? Es espectacular Y viste que es diferente Al pan con chicharrón ¿Qué venden en la...? Yo no sé por qué te lo partías Miren, luego ya me sirvió Mi pan con chicharrón Me partió un pedazo Lo dije, sirve Porque yo estoy grabando Pero está calientito Calientito Huele, mira Huele así a pancito recién horneado Guau Es que esto es espectacular ¿Qué te parece? Está riquísimo De verdad El pan es suavecito Y calientito Ahora vamos a probarlo Yo nunca había comido esto O sea, lo diferente es de la calle Yo creo que nunca me trajeron Ustedes han visto cuando nosotros hemos venido a grabar a comer el pan con chicharrón y no se habían animado Que nunca lo habías traído, mi amor Porque ellos no se habían animado y hoy los convencí porque yo sabía que ellos no sabían de esto Están impresionados, están impresionados Bueno, yo sí lo he probado Ustedes han sido testigos No puede faltar el tamal A uno ¿No va a abrir? No, nada Que el señor no me entendía Si vos sos super pan ¿Qué te pediste? A ver Este es un pan con los bitohumados Le dije yo A ver no, a ver como tal Con respectivo ajícito Está muy rico El pan está calientico O sea, siempre cuando vengo para acá Me voy a satisfecho Durísimo Bueno, según Lobo Dice que le coloqué picante Nunca le he echado picante Al pan con chicharrón Y no sé si esto sea correcto ¿Qué dicen ustedes? Pero pica mucho Bueno, ya esta gente arrasó con todo Así dejaron la mesa vacía Y bueno Ya nos retiramos La verdad es que comimos Demasiado rico Estamos llenos Y ya con esto 10 meses salió a almorzar Demasiado rico Espectacular ¿Qué les pareció la comida? O sea Del 1 al 10 ¿Cuánto le pones tú? No, un 10 Porque los panes son super crujientes Calientitos Suavecitos Super rico Del 1 al 10 ¿Cuánto le pones tú? 11 O sea, todo tiene su sabor único De verdad que sí 10, me encantó Mori, ¿tú cuánto le pones? Mil, mil Aprovechando que esto para ellos es algo totalmente nuevo Disfrutar de esta tradición Quiero que me dejen en los comentarios Que otra tradición deberíamos hacer juntos en familia O sea, que si Ay, los miércoles se come pollo a la brasa Y vamos los miércoles de pollo a la brasa Sé que los lunes es para comer lenteja Ahora están dispuestos a hacer la tradición de mañana lunes Comer lentejas en familia Yo estoy dispuesto Porque a mí no me gusta la lenteja Antes que estante Vamos a comer cuy y todo Ah, bueno, deberíamos comer cuy y todo Bueno, lo que digan los seguidores Ahora sí, continuamos nuestro camino Bueno, y nosotros nos vamos de acá del restaurante Y miren, esto sigue súper mega full Es importante que ustedes nos dejen ideas de tradiciones peruanas Porque tenemos que hacer lo más que se pueda Este tipo de tradiciones en este mes de marzo, ¿ok? Así que voy a estar leyendo aquí sus ideas Como que, mira, Antonella Tú no sabes que es tradición No sé Sí, como lo dije antes Que si comer pollo a la brasa los miércoles O yo sé que hay otra tradición Es comer lenteja los lunes Cuando uno va a un sitio de menú En todas partes hay lenteja Así que si llegaron hasta el final Por favor, comenten Suscríbete Comparte todo Yo te envío un beso enorme Y tú y yo nos vemos en el próximo video ¡Chau!